Este 31 de diciembre se acaba la veda en todos los diques de la provincia, van a poder pescar en todos los espejos de agua, embarcados se puede pescar por el momento solamente en el dique Las Maderas, el resto de los diques se va a poder pescar solamente desde la orilla, lo que sí está habilitado la práctica de deportes acuáticos en el dique La Ciénega y el dique Las Maderas, no tanto así en el dique Los Alizos todavía, estamos diagramando ahí un sistema de embarcaderos para poder hacerlo un poco más adelante, la práctica deportiva en este dique Los Alizos. Hablando del dique Los Alizos, ¿esta práctica, este embarcadero es próximo o todavía está en proyecto? Está en proyecto, está en proyecto una inversión bastante importante, vino una propuesta de un sector privado en donde quiere hacer todo un perilago en el margen derecho, en el margen izquierdo, lo que es el dique Los Alizos, bajo el Eva Perón, quiere hacer el camino de perilago y ahí tendríamos la posibilidad de hacer el embarcadero. Esto va a llevar un tiempo seguramente, no es rápido, pero yo creo que antes de fines del año que viene va a estar este embarcadero ya para que la gente de Los Alizos pueda disfrutar también de la práctica deportiva en lo que es lancha, bote y todas esas cosas. Y volviendo a la pesca, antes que me olvide, lo que sirve a recomendar a la gente, porque ahí va a ser inspecciones bastante seguidas, que tengan su carnet, que lo puede sacar en el Ministerio de Ambiente, República de Siria 147, o si no el permiso diario, que lo puede comprar en distintos comercios de la localidad del Carmen, en Jujuy, en Capital, y también en el predio de lo que es la Agencia de Desarrollo Sostenible, en los diques y en el dique, así que eso sí recomendaron.